Soy Lady Urbelt, dibujante de Pamplona. Actualmente estoy trabajando en un proyecto llamado Borderlands que ha sido becado por la Fundación BBVA con una beca Leonardo para investigadores y creadores culturales. Hace referencia a la activista chicana Gloria Anzaldúa y refleja la inspiración recibida en un repetido cruce el pasado año de la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Gracias!